Dimele cosas al pensar que es así Solo que ahora se queda sin fin Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, eres perfecto y fruto, vean A mí mi cosa sucia no te da Pero cariño sincero, jamás Vete a mirar, me duele lo que toma y yo me agrada La sabordura es tu vida, tu temprana Si era tu carne, el vino de la sangre Oye, oye, otra vaina 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 Vean para arriba lo que estamos bebiendo Lo que estamos bebiendo Señores, tamo darán venida Se cierra la visita ya Vayan, michariño Dicen por ahí Dicido de amar a mi mano Pero a mí no me importa Dicen que tu amor es un veneno muy malo Sabrías a Esparta, besas tus lindos labios verdes Te digan, te digan, seguir enamorado de ti Esto me gusta, sucia mujer, y el alma me arroba